hola buen día a todos bienvenido a coro cielo musical voy a aclarar la pregunta que normalmente se hacen qué tipo de coro contratar pues como ustedes han ido a las misas dominicales muchas veces hay coros juveniles o infantiles que se armonizan con guitarra también hay organistas que sólo son a una sola voz y con un órgano con melodías un poco más lentas para que la gente participe entonces dan otro estilo o también hay coros polifónicos que es un órgano y muchas voces en este en este caso pueden ser cuatro o ocho cantantes para que haya una polifonía como tal o también hay coros que van más acompañados de instrumento aparte del instrumento armónico que es el órgano también llevan violín flauta u otros instrumentos más en estos casos basta con una o dos voces que vaya manteniendo el texto de todos los cantos dado que no solamente se cantan los más conocidos en las bodas como es el ave maría y algunos otros cantos sino también se deben cubrir los cantos de la liturgia desde el señor tempiedad aleluya y otros más entonces es indispensable que haya voz puede bastar con una o dos voces en este caso puede ser soprano y tenor este dueto se oye muy bien una voz de hombre una voz de mujer y es esencial que haya una armonía ya sea órgano o piano piano digital en este caso dado que mover un piano es muy complicado y pues conlleva gastos y más cosas entonces espero les haya servido si quieren ahondar más pueden preguntarme y mucha suerte espero encuentren el coro que más les agrade y que salga muy bonita su celebración su boda 15 años bautizo acción de gracias o cualquier tipo de celebración aún así sea para recordar a los seres queridos que ya están cuidándonos pues también para que salga la misa muy bonita buen día hasta luego